hola qué tal amigos del canal y blaze bienvenidos a un vídeo más de tecnología fácil bien en esta ocasión les traigo algo muy interesante para todas las personas que les gusta tomar agua pero tomar agua fresca tomar agua fría en muchos casos ya que en estas épocas de calor si se apetece la verdad tener un dispositivo donde nosotros solamente pongamos nuestro vaso y nos sirvamos agua fría para carmar es hacer después de un rato de deporte o estar trabajando en taller sin embargo he encontrado una problemática muy común al momento de nosotros querer elegir entre este tipo de dispositivos y es que el mercado actualmente construye estos dispositivos con dos tipos de tecnología la tecnología de celdas de peltier y la tecnología compresor no sé si muchos de ustedes a lo mejor han tenido de estos equipos o cuando visitan algún establecimiento se dan cuenta que en algunos equipos ustedes pueden tomar agua servirse varias veces y el agua sigue saliendo a la misma temperatura sin embargo en otros después del segundo vasito que ustedes se sirven el agua ya no sale tan fría como al principio y esto es debido a que como comento con estos dos dispositivos existen dos tecnologías que si difieren mucho en su funcionamiento entonces en este vídeo les voy a compartir cómo funciona esto y cómo pueden ustedes elegir el mejor equipo en base a esta información entonces vamos allá el primer sistema que les voy a presentar es la celda de peltier la celda de peltier es una plaquita como la que están viendo ustedes aquí en pantalla esta de aquí que lo que hace a partir de funcionamiento electrónico que por un lado desprende calor y por otro lado da frío esto debido a una reacción electrónica que lo que hace la celda es se desprende del calor absorbiendo la temperatura externa entonces a través de un sistema electrónico al inyectarle energía al paso de la energía lo que hace es generarnos este efecto el cual se utiliza para enfriar el agua a través de un disipador de calor en este caso le ponen una plaquita de aluminio como la que están viendo ustedes aquí y la placa de aluminio la pegan a una tubería por donde es donde pasa el agua entonces qué sucede al nosotros tener esta plaquita dentro de nuestro enfriador simplemente se va a lograr enfriar el agua que hay en la tubería en el pequeño tramo de tubo y si nosotros extraemos esa agua dentro del tubo pues simplemente ya no vamos a tener más agua fría por ejemplo aquí en esta imagen pueden ver ustedes cómo es que utilizan estas celdas para refrigerar el agua aquí vemos que la tubería es un pequeño cuadrado tiene una entrada tiene una salida y de esta manera los equipos más económicos enfrían el agua entonces como vemos el sistema utiliza una buena fuente electrónica para alimentar estas celdas y que enfríen a su vez el agua este es el primer sistema que encontramos dentro de muchos enfriadores de agua pero como ya vimos no es muy eficiente que digamos el segundo sistema que vamos a encontrar en estos dispositivos para enfriar agua es el sistema de compresor este es el sistema bueno el sistema de compresor valga la redundancia es un pequeño motorcito que comprime gases refrigerantes que por lo general rodean a un recipiente de acero inoxidable dentro de nuestro enfriador y este recipiente almacena de 3 a 4 litros de agua lo que nos permite que al momento de que nosotros nos servimos agua el agua sale con la misma temperatura puesto que tenemos un recipiente con mayor volumen de agua lo que nos permite brindar más servicio con este sistema este sistema si consume más energía que la celda de Peltier pero en este caso las ventajas que tenemos es que tenemos más volumen de agua fría y se puede enfriar de una manera más rápida ya que el compresor rápidamente con ayuda del gas refrigerante puede bajar la temperatura del agua que va llegando al recipiente esta es la gran diferencia entre un sistema enfriado por Peltier y un sistema enfriado por compresor en el tema de la resistencia de calor que se utiliza para que salga el agua caliente ambos utilizan la misma y llegado al punto de este vídeo después de explicar estos dos sistemas lo que les quiero compartir es las pautas que ustedes tienen que utilizar para poder diferenciar entre uno y otro en este caso si ustedes se meten a páginas como amazon mercado libre van a encontrar una lista de sinfín de enfriadores de agua al poner el título en la barra de búsqueda por ejemplo hay enfriadores de agua de 3600 pesos de 5000 de 4000 ustedes se pueden enredar entre toda esta variedad de dispositivos pero concretamente en este vídeo les vamos a compartir cuál es el bueno cuál es el dispositivo bueno y cómo lo van a diferenciar de los demás entonces primero vamos a analizar el sistema de enfriamiento a través de celda de Peltier aquí por ejemplo ya elegimos un dispensador vemos que tiene un precio de 2840 el modelo es EAM06 por lo general este tipo de dispositivos lo comercializan los chinos ya que las celdas de Peltier son componentes electrónicos ellos son muy buenos en mitigar precios en componentes electrónicos y para ver si es el sistema a través de compresor o a través de celda de Peltier nos vamos a ir a la parte de o al apartado de características de productos aquí por ejemplo vemos los datos generales vemos los materiales las dimensiones y van a poner ustedes especial énfasis en la parte de capacidad de refrigeración por ejemplo vemos que este dispositivo solamente está refrigerando 1.2 litros por hora tiene capacidad de calentamiento de 3.5 litros por hora este al parecer si es un dispositivo que usa compresor ya que este es una buena capacidad de refrigeración por lo general el dispositivo que utiliza compresor refrigera a un ritmo de 2 litros por hora vamos a buscar por aquí alguna otra variante para que ustedes vean como cuando el sistema lleva celda de Peltier enfría a una capacidad inferior por ejemplo aquí nos vamos de la misma manera características y aquí está la parte que yo les quería mostrar capacidad de refrigeración 0.75 litros por hora esto es lo que ustedes van a buscar en un sistema de celda de Peltier cuando ustedes busquen entre los diferentes enfriadores se van a dar cuenta que va a tener esta capacidad como ven en la parte de la capacidad de calentamiento es la misma 5 litros por hora y de esta manera junto con el precio que dice que cuesta 1.339 nos damos cuenta que este es un sistema que enfría el agua a través de celda de Peltier que sucede con estos enfriadores como ya hemos mencionado enfrían a un ritmo muy lento y cuando nuestra demanda de agua fría es grande pues no nos rinde entonces vamos a ver algún otro enfriador de los que encontramos acá y por ejemplo vamos a ir a un enfriador de estos caros por ejemplo los de 5 mil pesos que por lo general son caros tanto por la marca el diseño miren por ejemplo aquí este enfriador tiene el el garrafón dentro lo trae oculto no viene por arriba entonces este enfriador trae una bomba de agua para poder subir el agua hasta el sistema de enfriamiento o el sistema de calefacción y vámonos directamente también a la ficha de características técnicas aquí vemos que este enfriador nos está llevando el punto más bajo el agua a 5 grados aquí vemos la capacidad de refrigeración que precisamente es de 2 litros por hora como ya comenté este sistema trae compresor entonces podríamos decir tanto por el precio como por estos dos datos la temperatura a la que enfría y la capacidad que este sistema utiliza un compresor van a decir ustedes bueno y por qué nos estás dando todos estos datos que no el fabricante pone precisamente qué tecnología utiliza el enfriador y es aquí donde les digo que no en muchos sitios web no viene esta información que diga que el dispositivo trabaja con un compresor o que trabaja con celdas de peltier entonces este sistema si se dan cuenta de 5 mil pesos pues si cumple con las características pero se está elevando mucho su precio incluso hay algunos dispensadores que son todavía más caros pero esto es debido a que utilizan otros sistemas internos por ejemplo para purificar el agua utilizan un compresor más grande aquí vemos un enfriador de agua mave blanco vámonos a las características y aquí vemos igual mismo patrón de hecho se enfría un poco más llega hasta los 3 grados centígrados 20 litros de capacidad no me dice la capacidad de calentamiento y de esta manera así vamos a poder ir analizando cada dispensador de agua que nos vayamos encontrando sin embargo como en todos nuestros vídeos vamos a dejarles aquí una recomendación del mejor dispositivo que tiene un buen precio es accesible y que cumple con todas estas características aquí de hecho mercado libre dice que es el dispensador que más se ha vendido y es este que tienen aquí la marca es hueltec tiene un costo de 2 mil 799 un costo que es casi igual que los dispensadores de celda de peltier chinitos que se ven en el mercado en la descripción directamente te están dando la especificación aquí si te dice enfriamiento por compresor te dice que la temperatura mínima a la que puede llegar son 5 grados te da sus dimensiones el garrafón se inserta por la parte de arriba y precisamente esta es la marca que estamos utilizando en taller para enfriar nuestra agua de hecho tiene tres válvulas de servicio tiene la de agua caliente la de agua tibia y la de agua fría la válvula de agua tibia pues básicamente es el agua que sale del garrafón directamente y la válvula de cada lado pues es la temperatura correspondiente a la caliente o a la fría esta es nuestra recomendación desde el taller que ustedes les gusta disfrutar del agua fresca del agua fría pero que con la información que ya les compartí ustedes puedan tomar una buena decisión al momento de comprar esta clase de dispositivos otro punto desde una perspectiva técnica es que los dispositivos de compresor duran mucho más que los de celda de peltier ya que la celda de peltier tiende a desgastarse más entonces mis amigos díganme que les ha parecido esta información espero que sea de mucha utilidad no olviden compartir el vídeo suscribirse al canal dejarme sus likes esto es algo que hemos visto que en muy pocos sitios están compartiendo esta información tan importante para tomar una buena decisión recuerden que en el canal nos esforzamos por proveer valor aquí también en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces de estas recomendaciones para que ustedes puedan analizarlas estudiarlas y sin más que agregar nos vemos hasta el próximo vídeo